¿Qué tal? Bienvenidos nuevamente a su canal, yo soy Bicuipus amigos y el día de hoy nos encontramos aquí en la Colonia Tabacalera donde se presume que en 1901 hubo un fiestonononon se vestían de mujeres en ese entonces 41 personas más una que fue muy importante para la sociedad elite de México el baile de los 41 aquí en la Ciudad de México desde el número 8 donde se suscitó este baile así es que quédate y comenzamos Aquí en la Ciudad de México se vivió una polémica historia en donde un grupo de hombres, entre ellos el yerno de Porfirio Díaz se reunieron para bailar y usar ropa de mujer un 18 de noviembre de 1901 aquí en la Ciudad de México se dio el escándalo más sonado de principios del siglo XX para México pues aquí en el centro de la capital ocurrió un evento poco habitual para la sociedad mexicana en aquel entonces durante la madrugada de aquel domingo en una casa marcada con el número 4 de la calle de la Paz, hoy Ezequiel Montes aquí en la colonia Tabacalera la policía irrumpió en una fiesta privada donde había 42 hombres que bailaban entre sí usando vestidos la mayoría provenientes de familias aristocráticas El escándalo aumentó al saber que dentro de estos 42 hombres 19 vestían de mujer y que precisamente uno de los detenidos fue Ignacio de la Torre yerno del entonces presidente Porfirio Díaz La prensa hizo eco sobre dicha fiesta la que fue privada que terminó en una redada que además fue producto de burlas homofóbicas rumores y leyendas sobre la aristocracia de Sodoma tal como los nombró el periódico El Hijo del Aguisote Cabe señalar que Ignacio de la Torre estaba casado con Amada Díaz la hija mayor, muy querida por el presidente Díaz Dada esta situación de acuerdo con la crónica escrita por Carlos Bonsiváis en la revista Letras Libres expresó que cuando los reportes de la prensa insistían en que los detenidos eran 42 al paso de los días la cifra se modificó a 41 Esta fiesta fue un parteaguas y quedó registrado como un episodio de la homosexualidad en la Ciudad de México mismo que logró un fuerte impacto en la sociedad despertando el morbo y curiosidad incluso la gente adquirió ejemplares de la Gaceta Callejera que hoja suelta se representa de mano en mano y que en ocasión llevó el título Los 41 Maricones Encontrados en un baile de la calle de La Paz el 20 de noviembre de 1901 a la gran mofa se sumaron los grabados de José Guadalupe Posadas ilustrando aquel episodio de principio a fin frases y versos homofóbicos con imágenes ácidas hecho que sirvió de inspiración con el transcurso de los años Este acontecimiento despertó dudas buscando así la libertad de expresión y de identidad El baile de los 41 sirvió de inspiración para la cinta de David Pablos donde relata dicha fiesta que sorprendió a México fue también parte del cártel principal para la marcha Orgullo LGBT 2019 en Ciudad de México Así luce el lugar donde se realizó la fiesta de los 41 Actualmente el lugar mantiene una fachada de color negro con placa del número 4 y hoy nos enteramos que fue el número 8 A escasos pasos del metro Revolución este domicilio prevalece como un departamento con un pasillo largo y con poca iluminación que permite observar cómo luce el lugar en donde se llevaron a cabo diversas reuniones de los 41 Eso es lo que se venía manejando anteriormente pero abarca desde número 4 al número 8 Es toda esta fachada la que se dice que fue el salón donde se reunían estos personajes ¿Tú sabías de este baile aquí en la Ciudad de México? ¡Gracias! ¡Gracias!